Tócala, tocala, tócala, tócala, mire como baila, dilo como digo, a Cешo. Somos raperos y rockeras Somos raperos y rockeras Encuentra tu ritmo pa' que sea tu esquemate Ese movimiento que se mueve con el viento Vive en el momento Tento, 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 tento Somos raperos y rockeras Somos raperos y rockeras Encuentra tu ritmo pa' que sea tu esquemate Ese movimiento que se mueve con el viento Vive en el momento Tento, 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 tento Lento, tento, 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 tento ¡Hibra, hibra, 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 hibra! ¡Hibra, hibra, hibra! ¡Hibra, hibra, hibra, hibra! ¡Hibra, hibra, hibra! ¡Hibra, hibra, hibra! ¡Hibra, hibra, hibra! ¡Hibra, hibra!